¿Cómo están? Hoy los saludo desde La Gloria, una purificadora de agua. Javier, nos va a platicar cuáles son los servicios que aquí nos ofrecen. Hola, buenas tardes. Los servicios que aquí estamos ofreciendo es el servicio de agua purificada dentro de lo que es nuestra colonia, ya que estamos impulsando el comercio local. Tenemos servicio a domicilio, vendemos garrafones nuevos, vendemos garrafones rellenables y es el servicio más personalizado que tenemos. Ok, y bueno, nos comenta que nosotros podemos traer nuestro garrafón vacío y aquí nos ofrecen el proceso de llenado con agua purificada. Sí, dentro del servicio que tenemos es que ustedes pueden conservar sus mismos garrafones, nos los hacen llegar a nosotros, les hacemos el proceso de limpieza, desinfección, purificación, llenado, sellado y los entregamos. Ok, buenísimo. Y hace ratito nos comentaste que aquí en la colonia puedes platicarle a todos dónde estamos ubicados. Claro que sí, estamos ubicados en la calle Centenario número 104 de la colonia Carolina. Este es realmente el centro de la ciudad y funcionamos todas las colonias que están alrededor de la Carolina como Altavista, San Antón, Chulavista, Lagunilla, El Centro, Amatitlán, Ejiquilpan, Buenavista, Traltenango, pues todo alrededor de la Carolina es lo que abarcamos. Oye, pues abarcan un muy buen espacio de aquí de Cuernavaca y por último danos por favor sus datos de contacto para las personas que quieran venir aquí o que quieran solicitar su servicio a domicilio. Los números para poder localizarnos es el 777-434-2998 o el 777-13-10-53-9. Los dos son números con WhatsApp, también puede ser por medio de un mensaje o directamente en nuestra página de Facebook que estamos como La Gloria Purificadora o por Instagram que estamos como La Gloria Purificadora. Perfecto, pues esto es La Gloria y pueden ustedes solicitar sus servicios y acuérdense que todos juntos podemos reactivar la economía local. La Gloria Purificadora La Gloria Purificadora CC por Antarctica Films Argentina